Grupo Cali A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora a quien? Quien de escribirá poemas y cartas Y quien te contará sus miedos y faltas A quien le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero Que tenga su alimento sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada Y se olvidará la vida amándote ¿Ahora a quien? Ahora a quien si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lo que corres Y luego te imagino toda regalando A lo de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso Y un beso para la edad Y me amaste el beso Que pudo ser Ahora a quien si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lo que corres Y luego te imagino toda regalando A lo de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso Y un beso para la edad Y me amaste el beso Que pudo ser Ahora a quien Ojo A quien le dejarás tu aroma en la cama A quien le quedará el recuerdo mañana A quien le pasarán las horas con calma Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Te detendrá el tiempo sobre su cara Pasará mil horas en la ventana Y se le quedará el amor Llevándote Ahora a quien Ahora a quien Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lo que corres Y luego te imagino toda regalando A lo de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso Y un beso para la edad Y me amaste el beso Que pudo ser Ahora a quien Ahora a quien Ahora a quien Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lo que corres Y luego te imagino toda regalando Todo lo de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma en un beso Y me amaste el beso Que pudo ser Todas a quien Todas a quien Todas a quien Redilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo No